Un 17 de marzo a la ciudad de Aguaprieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras el relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Pimbre era del pueblo de Cumpas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un zaino Era caballo de estima De su amor Rafa el Romero Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la raza decía Que aquel caballo venía especialmente a ganar Trini y Jesús Valenzuela Casaron 15 mil dólares Con el zaino de Romero De si el cuyo Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero A fecal Ea Puro peje A percherón las apuestas Vaqueros y ganaderos Obreros y campesinos Cantineros y meseros Choferos y visitantes De pueblos circunvecinos Cheques, billetes y dólares Le sobraban al de Cumpas Ese domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil dólares En esa copacabana Por fin dieron la salida El moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tupia el zaino Y arriba de medio taste Dejaba al moro pa' atrás Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el zaino de Agua Prieta Y perdió el moro de Cumpas ¡Gracias!